¿Cómo se vive esta mañana en el Tecnológico de Ciudad Juárez? Sí, efectivamente, recibimos una denuncia anónima de un posible artefacto explosivo. Desde luego, de manera inmediata, quisimos saber esto a las autoridades, tanto municipales, del gobierno del Estado y del gobierno federal, a fin de que nos apoyaran con eso. Inmediatamente recibimos respuesta. Ya está un grupo de detección de bombas profesionales verificando todos los edificios del campus a fin de asegurarse que hay seguridad, que están las condiciones dadas para que se restablezcan las actividades propias de nuestro instituto. Tenemos una agenda bastante amplia, estamos en periodo de exámenes y desde luego que tenemos que primero velar por la seguridad de los estudiantes, del personal y así mismo darle seguimiento al resto del día. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos ocupados, atendiéndolo de manera puntual y nos vamos a quedar técnicamente una hora sin actividades hasta en tanto se resuelva lo que Protección Civil y el área de antibombas nos comenta. ¿Cuánta gente está esta mañana en el tecnológico? Alrededor de 700 personas se les ha invitado a que evacúen e informados de que a las 12 regresamos a las actividades una vez que nos confirmen que no hay ningún tipo de amenaza. Su nombre completo y cargo, por favor. Norberto López Garza, jefe de comunicación y difusión de aquí del Tecnológico de Ciudad. Muchas gracias. Gracias.